Música Todo lo que ahora esta semana que estoy con la Peque en casa, pues es bienvenida. Está muy contenta, está aquí pintándose la cara. Acabamos de llegar hace 10 minutos y además como está tranquilito está aquí a Susánchez. Está muy contenta. Muy bien porque está aquí a la ciudad, es decir, para no haber de ir lluny y tener actividades, juegos, bueno, aprofitar el matí. El matí es la fiesta de los niños. He vingut a mi hermano, a mi cocina, y bueno, hemos vingut a jugar a los escas, a muchos lugares, a los carros, a pintar. He vingut amb el meu cosí, la meva mare i el meu germà, bueno, a jugar, i bueno, he jugat al joc de caball, bueno, al tres en ratlla. He estat dibuixant i bueno, m'ha passat molt bé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!